¿Qué onda amigos? Bienvenidos al episodio número 5 de nuestro podcast Dreamers. Mi nombre es Alan y me acompaña mi hermosa esposa Kenia. ¿Cómo estás amor? Hola, muy bien, muy feliz, muy contenta y emocionada por este nuevo episodio número 5, que pensamos que no íbamos a grabar ninguno nunca y ya vamos en el 5. Entonces estoy feliz. Sí, nos dimos como un límite de 3 y dijimos bueno 3 y ya. Y bueno, aquí estamos felices y esperando que les esté gustando mucho lo que estamos haciendo. Bueno, el tema de hoy es un tema que tú me dijiste hace mucho tiempo que te gustaría hablar. Entonces tú vas a ser la encargada hoy de llevarnos por el maravilloso mundo de la mente de Kenia. Primero que nada, ¿cómo fue tu semana? Estuvo bien, estuvo con altas y bajas como siempre, pero así es la vida y hay que siempre ver por las cosas buenas más que por las malas. O sea, pasan más cosas buenas que cosas malas y es lo que me estoy tratando de enfocar. Sí. ¿Y la tuya? También bien, igual, altas y bajas como una montaña rusa, o sea, a veces pasan cosas más malas que al final te das cuenta que esas malas son porque vienen más buenas y pues ahorita cada cosa que mala que me pasa, me pasa o algo que siento, pues es porque algo chido va a venir en el futuro. Pero bien, tranquilo, o sea, sigo vivo, no me he matado, estoy bien. Es infección. De todos modos, uno se va a morir al final para que, pues para vivir, ¿no? Para ver qué. Sí, eso sí. Ese es un tema que deberíamos hablar. Es un tema fuerte y creo que deberíamos hablar en un futuro de eso. Si quisieran que habláramos de eso, díganos. Y bueno, ajá, ¿de qué se trata tu tema? Bueno, mi tema de hoy es algo que muchas personas, muchos amigos, nosotros han hecho durante muchísimo tiempo. En nuestros países existe, en los países de todo el mundo existe y este episodio va dedicado a nosotros y a todos nuestros amigos que lo han hecho. Y este episodio se llama emigrar, emigrar solo y emigrar en pareja. ¿Estás listo? Listo, más que listo. Vamos a empezar. Así como tú me preguntas, ¿qué es para ti emigrar? Bueno, para mí emigrar es un cambio que tú haces, ya sea por una búsqueda de una nueva aventura, una nueva experiencia o una nueva oportunidad, tanto económica como emocional. Entonces, es ese cambio que tú buscas para poder encontrar lo que no sientes que no encuentras en tu lugar de origen. Ok. Y también social, ¿no? Porque muchas veces muchas personas escapan por temas sociales. Ah, no, sí, eso sí está más, claro, porque a veces también es por necesidad, por no estar donde tú tienes que, donde tú estás en ese momento. Ok. Yo tenía esa duda muchísimo porque, de hecho, te pregunté qué es emigrar y qué es emigrar. O sea, tenía como esa, quería saber la diferencia para saber exactamente el tema que iba a tratar hoy. Y bueno, yo busqué en internet, dice, movimiento de salida de personas para vivir en otro lugar. Eso sería emigrar. Eso es emigrar. O emigrar. Ajá. Y bueno, para mí, el emigrar es desaparecer para renacer. Eso lo escuché, me gustó un chingo, la verdad, porque es la realidad. O sea, siento que uno cuando se... no sabes a dónde vas, bueno, sí sabes a dónde vas, pero no sabes qué te espera del otro lado, entonces es como que en esa transición dejas como todo de ti, tu pasado, como si fueran escamas así de pescados o sea, que se te van cayendo durante el proceso a esta nueva persona que te va a sobrevivir. Sí. Y es... está cabrón, ¿verdad? Sí, tiene mucho sentido, porque muchos de los temas, si no es que la mayoría, los vamos a hablar sobre temas muy comunes que pasan a la actividad, pero más de un sentido emocional, mental y psicológico. También no somos expertos, como decimos, recalco lo que digamos es por experiencia de nosotros nada más. Y, pues, siento a veces que ese tema es muy, muy, muy extenso. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de nuestra experiencia, de lo que nosotros sentimos o de lo que hemos escuchado, pero cada uno tiene una experiencia diferente, depende del contexto, de la vida que tuvo antes, dependiendo también de la vida que encontró aquí. O sea, existen muchos factores. Todo mundo vive una experiencia totalmente diferente. Nosotros vamos a hablar desde la nuestra y, pues, muchas cosas sí son como muy similares, pero, pues, vamos a hablar de lo que a nosotros nos pasó. Sí, exacto. A ver, te voy a preguntar, ¿por qué motivo decidiste mudarte a otro país? O sea, no des detalles específicos, pero da como un contexto de por qué. Pues, yo siempre he vivido con mucha ansiedad. Soy una persona que busca estar en algún lugar, pero cuando está en ese lugar, me da miedo ya estar en ese lugar y cuando me salgo y me arrepiento de ahí, todo el tiempo estoy, mi cabeza 24-7 está inconforme con todo lo que tiene, por todo lo que mi mente ha estado sufriendo desde pequeño. Y yo más que nada lo hice porque primero surgió la oportunidad de, pues, la económica. Porque, seamos sinceros, pues, mucha gente hace eso por una estabilidad económica o por una oportunidad por una mejor vida. O sea, realmente en México no estábamos bien nosotros. Estábamos bien en cuanto a clase media, baja. O sea, estábamos chido, pero sí había algo como que vivías con una represión y que esa represión y esa opresión y toda esa, ¿cómo se dirá?, escasez es la que a mí me hizo buscar una nueva oportunidad. Ajá. Ok. Para mí también fue un poquito, o sea, fue la misma experiencia, obviamente, pero, wow, somos mentes diferentes. Y para mí era como, ok, vamos a un país, pero voy contigo, so, voy bien. O sea, no sabemos si vamos a tener un trabajo, si vamos a tener una casa, un carro, no sabemos el idioma y decidimos hacerlo por mejorar, o sea, también nuestra calidad de vida. Y, bueno, también por la oportunidad que se nos ofreció, muy agradecidos con el de arriba. Y, bueno, eso fue como nuestra parte de por qué decidimos mudarnos. ¿Cuáles tú crees que son las emociones buenas al mudarte? Las emociones buenas. Híjole, aquí en Estados Unidos algo muy, muy chido que me pasó, pues vivimos en México. México es un país vecino y estamos muy empapados de su cultura. Entonces, uno crece viendo las películas, viendo cómo los americanos viven de este lado y el hecho de yo llegar aquí, habían cosas que a mí se me erizaba la piel y me emocionaba, como decir, wow, o sea, siento que estoy en una película, por ejemplo. Ver los policías, o sea, así mamados, grandotes, en sus camionetas, las luces, es como todo eso de decir como, ay, wow, no sé, o sea, esos pequeños detallitos a mí me emocionaban mucho. Esos fueron los sentimientos buenos de encontrar algo nuevo, primeramente porque es otro país, otro idioma, y aunque lo tengamos muy presente en películas, la sensación de estar en lugares que yo solo veía en televisión, sean muy mínimos, a mí me llenaba mucho de alegría. Ok, como que la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. O sea, tú te imaginabas en, no sé, en las películas uno ve muchísimas cosas y dices, ay, wow, está súper limpio aquí, está súper limpio allá, todo está perfecto y cuando llegas y ves la realidad, o sea, es esa emoción de, ay, su madre, pues sí, sí, es como en las películas, pero después también ves el otro lado. Sí, es como el detrás de cámaras, o sea, cuando estás viendo una película y de repente ves cómo hicieron la película y lo chido es que el americano vive mucho a cómo se proyectan las películas, o sea, es idéntico, o sea, no son actores, no son nada, no sé qué tienen que, ellos ven una cámara y actúan normal, o sea, no es como las telenovelas en México que, ay, que no sé qué. La rosa de Guadalupe. Ajá. El aire. ¿Y cuáles son las emociones malas que tuviste al de mi edad? Pues, el perder mi ritmo de vida, el ritmo de vida que tenía en México, el idioma, porque aunque sea un idioma nuevo y lo aprendí, creo que hay un sentimiento de, diferente cuando tú vives con tu propio idioma, con tu propia gente, con tu propia cultura, llegar aquí y que todo sea muy diferente, el extrañar a tu familia, el extrañar a tus amigos, el extrañar, no sé, hasta el mismo transporte público, como el sistema que tú tienes allá, yo lo empecé a extrañar mucho, a pesar de que me quejaba mucho, porque también me quejaba mucho de todo, y eso también era por mi ansiedad, pero el venir acá también me ayudó como a sanar y a darme cuenta de muchas cosas. Ajá. Sí, creo que el salirte de tu zona de confort, tu zona segura, te abre muchísimo la mente, lo mismo que decíamos con viajar, o sea, viajar también lo hace, ¿no? Pero el salirte tú de tu zona y decir voy a aventurarme a esta nueva aventura, valga la rebusnancia. La rebusnancia. Pues está cabrón y también, bueno, a mí también las emociones malas fueron como el miedo a no poder conectar aquí con gente, no poder hacer nuevos amigos, o saber que tu familia está lejos y no vas a poder hacer mucho por ellos al principio, o sea, y es feo, ¿no? Sí. O sea, da muchísimo miedo, da muchísima ansiedad el decir, ¿y qué tal si a mi mamá o a mi papá le pasa algo y están allá? Ay, no, eso es creo que lo peor que yo puedo sentir, o sea, yo llevo ocho años aquí sin poder salir, y el hecho de que le vaya a pasar algo a alguien muy cercano y no podía estar allá, es algo que me hace sentir muy, muy mal, o sea, me deprime bien feo y me hace como que arrepentirme de todo lo que he estado buscando. Y eso he escuchado de muchísimas personas, o sea, aquí tenemos amigos de Venezuela, de Colombia, de Brasil, y creo que todos combinamos con ese miedo, o sea, todos estamos en la misma sintonía de, estamos, o sea, podemos hablar idiomas diferentes, dialectos diferentes, tener palabras diferentes, pero todos siempre nos comunicanos, nos unimos en esa sensación de vacío, tal vez, ¿no? De estar en otro país y no saber qué va a pasar con todo lo demás que tienes allá. Sí, es algo de mí que también me gusta mucho, que aquí también no te aburres, o sea, ¿por qué? Porque, pues, tú estás, aquí en la casa hablamos español, mexicano, y de repente salimos y escuchamos colombiano, venezolano, dominicano, boricua, o sea, de todo, es un, tú sales y es una ensalada de culturas, idiomas y todo. ¿Cuáles son tú los, que crees son los cambios más notorios que has tenido desde que emigraste? Ay, no sé, creo que, primero, la madurez. Creo que aquí maduras muy rápido, la vida es muy rápida en Estados Unidos, porque aquí es un, desde que llegas aquí y empiezas a trabajar, y empiezas a ver cómo es la vida, te, el instinto de supervivencia es 24-7, es sobrevivir, trabajar, pagar, ir con el sistema para que no te hundas. Esos son los cambios más notorios. Sí, porque me hizo madurar a mí. Ok. A mí me hizo madurar en esa parte porque, igual yo ya vivía solo en México, o sea, sí maduré en cierta forma como persona, pero era muy desmadroso también. O sea, trabajaba mucho, pagaba mis biles y todo, pero mi tiempo libre lo utilizaba para echar desmadre, para salir a comer, para estar con mis amigos, con mi familia, pero nunca como para decir, mira, tengo que emprender, tengo que hacer esto, tengo, y llegar aquí y darme cuenta de cómo son las cosas, de todo lo que tienes que pagar, de todo lo que tienes que pagar en un futuro cuando seas viejo, cuando dices, no manches, o sea, tengo que trabajar, sí, me echo mis chelitas con mis amigos y todo, pero tengo que pensar en qué voy a hacer mañana, cómo me voy a mantener de viejo. Sí, qué miedo. Cómo uno madura bien cabrón cuando tienes que hacerlo. Ok, para mí también el visualizar, porque al principio siento que uno no lo hace, no te preparas mentalmente, bueno, nosotros no lo hicimos, es decir, nos vamos a ir, nos vamos en dos meses, vamos a vender todo lo que tenemos, nos vamos a ir para allá, tú cómo visualizabas que iba a ser tu vida llegando aquí, o sea, sin hablar el idioma, sin saber a dónde ibas a llegar, ni a qué ciudad, ni si ibas a conocer gente. Pues yo lo que me imaginaba era que iba yo llegar aquí, iba a agarrar un trabajo de jardinero en la construcción, y nada más, tenía hasta miedo como decir, bueno, si no salgo por miedo, está mejor porque yo ahorro, pero también yo me conozco y soy que soy una persona que le gusta salir, conocer y hacer esas cosas, no sé, creo que tuve suerte, pero no suerte de que llegué y pum, tienes trabajo, tienes un buen trabajo, tienes esas cosas. Un carro. No, porque, o sea, sí le batallamos, o sea, literal es chistoso cómo conseguiste tú tu primer trabajo, porque pues fue un buen lugar, pero caminamos, ¿qué serán? ¿dos kilómetros? Sí, como que unas tres horas. Como unas tres horas, imprimimos aplicaciones como 40, entonces dijimos, nos vamos a parar aquí, de aquí caminamos hacia la playa, y de la playa caminamos hacia donde está un muelle, dijimos, este es como que nuestro límite, vamos a caminar, lugar donde veamos, ahí aplicamos, y era, hola, están, están, este, contratando. Con nuestro inglés mucho. Con nuestro inglés, hey, how are you? Are you hiring? Y llevamos la aplicación, no, que no sé qué, y nos hablaban y nosotros como, I don't speak English, so, this is my resume. Y ya, viajábamos otro lugar, otro lugar, otro lugar, otro lugar, y tres horas. Y, se me olvidó por qué estaba diciendo esto. Perdón. Bueno, eso viene mi pregunta, ¿cuáles son los retos más importantes que tuviste aquí? O bueno, los retos que enfrentaste al principio. El idioma, primeramente, porque tenía un inglés muy, muy, muy básico, o sea, básico de, hello, how are you? Goodbye, have a nice day, y ya. O sea, una conversación de un minuto, yo no podía mantenerla. Esa fue la principal. La otra, pues, el ritmo de vida aquí en Estados Unidos, el sistema es diferente. Más aquí en Florida, donde nosotros estamos, no hay transporte público. O sea, el transporte público, tú, es un camión que va de aquí para allá, y hay una paralela que está como a medio kilómetro, y son camiones que van a más, de un lado de la ciudad, del otro lado de la ciudad, pero no, no hay una parada donde bajarte, tomaron otro camión y así, y llegamos aquí, y no había, no teníamos carro, no teníamos nada. Caminábamos, ¿qué serán? Como 15 minutos. Sí, como 15, 20 minutos. Como 15, 20 minutos de la casa, a la parada del camión, y bajar de ahí, hasta caminar otros, 5 minutos, ya no tanto, pero sí caminábamos una, una así, y llegamos en enero, porque a pesar de ser Florida, y de que tiene un clima tropical, y todo, en enero, es el frío más horrible, que puede existir en el mundo, porque aparte está la brisa del mar, y toda esa humedad fría, todo eso, y caminábamos eso, llevábamos una mochila, una maleta pequeña, o sea, prácticamente viajábamos, con todo lo que traíamos a la maleta, diario, llegábamos, nos cambiábamos, trabajar, otra vez, cambiarnos, y alcanzar el camión. Y es loco, porque mucha gente, no sé, no sé qué vayan a pensar, pero nosotros venimos de, un lugar, de una ciudad, donde tomábamos, tomábamos camión para todo, y caminábamos para todos lados, entonces, llegar aquí, tener ese contraste, aunque era parecido, en alguna manera, no era igual, y además, tenías que ver, a qué hora iba a pasar, en la aplicación, ¿te acuerdas? Ah, porque sí, aquí es, el camión pasa, casi media hora, entonces, tú tienes una aplicación, donde dice, el camión, ya va a llegar, en un minuto, y no es que el camión, llega, y se para, es como, si no ve a nadie, en esa parada, el camión se sigue, pasa la hora exacta, pero si hay una persona, pues se para, y ya puedes alcanzarlo, pero si no hay nadie, él se sigue derecho, y le tienes que esperar, otra media hora, o a veces, dependiendo de la hora, otra hora más, o pagar un Uber, de cuánto, 20 dólares, de 20 dólares, en esa época, porque apenas, estaba saliendo Uber, entonces, era que sí, súper caro, ¿te acuerdas la vez, que salimos de trabajar, y era súper tarde, y estábamos tratando, de pedir un Uber, y era la época, esa donde estaba, apenas saliendo el app, y me acuerdo que, decía que sí, no sé, una hora de distancia, y nosotros, pero cómo se, de aquí, del trabajo a la casa, eran 20 minutos en carro, ¿no? Ajá. Ahora, si lo esperamos, en lo que llegamos, no vamos a llegar a las 3 de la mañana, y de repente, se me sale así, en la aplicación, uno, ¿no? Un Uber, y yo, ay, dale, dale, ni siquiera lo pensé, llega el señor, se estaciona, se abre el carro, nos abre la puerta, y nosotros así como, wow, qué nice, ¿qué pedimos? ¿quiénes somos? Y nos cierra la puerta, ¿cómo están? ¿están bien? este, ¿qué está pasando? Nada, es la televisión, ahí está, estamos bien. Están bien, necesitan agua, el aire, la música, ¿cómo están? les doy una cobijita, y nosotros como, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? Sí. Y cuando llegamos a la casa, no, pues muchas gracias, igual nos abre la puerta, y al bajar, dijimos, ah, bueno, no, no sabemos que teníamos que dar propina, no sabemos nada, y cuando nos bajamos, y dice, bueno, se va, me llega el recibo del Uber, y eran, ¿qué? ¿45 dólares? Ay, sí. Esa es una de las peores experiencias que hemos tenido como migrantes en el nuevo país, ¿cuál ha sido una mala experiencia para ti? ¿Mala experiencia? Ay, no sé, yo creo que el trabajar con gente diferente, porque una cosa es, pues nosotros somos mexicanos, trabajamos con mexicanos, es un ritmo, pero el llegar aquí, trabajar con mucha gente, cómo hablan, cómo gritan, cómo trabajan unos, cómo trabajan otros, o sea, yo ya lo dije en un episodio pasado, a mí algo que me da mucha ansiedad es, me daba, lo del trabajo, o sea, que soy muy intenso, quiero trabajar, que hace dinero y todo, pero, en México tú sabes que, pues, hay personalidades diferentes, pero aquí, si son, 40 personas con las que trabajas, 40 son totalmente diferentes a la tuya, y eso a mí me daba mucha, ansiedad, era lo que no, con la cual yo no podía lidiar en ese momento, mamón yo, pero, normal, normal, para mí una de las peores, las experiencias se ha sido, no saber, o no estar preparada, o no haber sido enseñada, el, si te vas a comprar un carro, pero tienes menos de 25 años, y tienes que pagar un seguro, entonces tienes que pagar tu carro, el seguro, los taxes del carro, no sé qué, y yo, ok, ok, está bien, y de repente me llega así, el bill del seguro del carro, y era que si, 500 dólares por mí solita, por tener menos de 25 años, y eso ha sido de las, peores cosas, no sé, como que, a mí, es decir, yo viajaba en la ruta, y de repente tengo que venir, y pagar tanto dinero, porque tengo menos de 25 años, aunque sé manejar bien, pasé mi examen de la licencia, y todo, y es así, y por ser nueva en tener crédito, porque aquí en Estados Unidos, sí, para que puedas tú hacer la, comprar algo, tienes que tener un crédito, y el crédito se maneja por un sistema súper estricto, en el que cualquier cosita que hagas, no hagas, te lo baja, te lo sube, y para el gobierno de Estados Unidos, eres una persona dependiendo, o de tu crédito, o de tu récord, como ciudadano, cosa que en México no se hace, que tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, por eso este país también es muy poderoso, por el sistema. Sí, sabes que hubo un momento que, al principio, que llegamos en enero, entonces era invierno, y estaban todos los árboles así pelones, y de repente, pues teníamos, hubo varios meses que tuvimos que caminar, para tomar el camión, entonces fuimos viendo como, los árboles estaban así, cercos secos, y de repente empezaron a sacar, las hojitas y todo, y yo decía, ¿es esto real? O no, es como, una ilusión que nos está haciendo Estados Unidos, o sea, porque los árboles tan verdes, tan perfectos, y así en hilera, perfectísimos, el pasto también súper bien cortado, el cielo azul, las nubes perfectas blancas allá arriba, que yo decía, ¿qué pido? o sea, ¿es real? ¿No te pasó a ti? Sí, 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 o sea, cuando llegas aquí, dices, guau, es Estados Unidos, todo es bonito, todo es perfecto, todo es así como, color de rosa, y ya cuando pasa el tiempo, pues sí te empiezas a dar cuenta de, del por qué, es así este país, pero lo estructurado, y sistematizado, que tienen, literal, cada metro cuadrado de aquí, es impresionante. ¿Y cuál ha sido una buena experiencia que tengas para compartir? Yo creo que tiene que ver con conocer gente diferente, el conocer otras culturas, el conocer personas que están viviendo lo mismo que nosotros, pero también el aprender de cómo son ellos, y darte cuenta, ah, por eso este país es así, por eso este país es así, por eso tienen esta música, por eso se desarrollan de esta manera, como que el aprender y conocer tantas personas de todo el mundo, porque literal, o sea, de todo el mundo, no sabes con quién vas a, vas a trabajar, o sea, yo llegué y era como puro, eh, nada más, creo que eran como dos venezolanos, colombianos, mexicanos, y guatemalteco, y como que de repente se fue, universalizando, no sé cómo, y de repente ya teníamos de todo, y nosotros trabajos, he trabajado con gente de Irak, de Afganistán, de Kazajistán, Uzbekistán, de Turquía, de Filipinas, o sea, la cantidad de gente con la que he trabajado y convivido, y es como, wow, creo que esa es la mejor experiencia, de Cuam, de Cuam, ¿no es así el país de África? ¿También? Ah, no sé, ¿de dónde está mi hijo? No, se llama Cuami, pero él es de Ghana, pero él viene de otro país, ¿no? Sí, de Ghana, de Ghana, sí, también, eh, ¿cómo tú te adaptaste a tu nueva vida? En Estados Unidos, pues, esto más bien va como consejo para quienes estén pensando venirse para acá, o para quienes sacan de llegar acá, este no es tu país, este no es México, este no es el país donde tú vienes, para poder llevar una buena vida acá, tienes que aprender que tienes que seguir el sistema de aquí de Estados Unidos, si tú no sigues este sistema, no te va a ir bien, ese sería un consejo para eso, ay, no sé, yo creo que ahorita se me ocurre otra cosa, para mí fue como, ok, yo estaba contigo, y, bueno, a veces el estar con otra persona que te da como seguridad, cambia las cosas, cambia la perspectiva, porque mucha gente está sola, y, bueno, gracias a, Jesús Christ, te tengo a ti, entonces, mi perspectiva ya fue como, ok, sí, vamos, pero como para el viaje de Nueva York, vamos, no sé a dónde, pero estoy contigo, y sé que tú eres buena en estas cosas, y yo soy buena en estas cosas, entonces, como equipo, pues siento que lo vamos a hacer bien, entonces, creo que fue una buena manera de, como, compenetrar nuestra relación, y hacerla más fuerte, y decir, ah, pues sí, sí, de aquí soy, ¿no? O bueno, tal vez no de aquí soy, pero es una nueva aventura que vamos a tener. Sí, ¿tú lo ves más como del lado de pareja, o, por ejemplo, sientes que te ayudó también del lado personal? Sí, me ayudó muchísimo en el lado personal, porque, aquí aprendí muchísimas cosas que no sabía en mi país, por ejemplo, bueno, es un ejemplo tonto mal, tal vez, pero fue lo que aprendí, manejar de Orlando a mi ciudad, que es un largo tramo, me tocó manejar sola, y dije, pues me voy a aventar, sacar mi licencia, sacar ciertas cosas que tenía que hacer aquí, y que dije, ok, como persona, no lo sé tal vez cómo hacerlo, pero me voy a aventar, entonces, creo que crecí muchísimo, yo, y maduré, y eso es, es algo que le agradezco a Estados Unidos, pues, creo que es de las mejores cosas que te puede dar este país, que, muchas personas lo ven para mal, pero, yo lo veo para bien, o sea, te obliga, a hacer esas cosas, y cuando dices, ok, pues, yo lo quiero, quiero esto, en lugar de estarme quejando, ver cómo pido ayuda para el gobierno, pues dices, pues me aviento, y es lo que te hace aquí, si tú te vas de la mano de eso, en este país, o en un país en el que, diferente a Estados Unidos, creo que es algo que te va a ayudar mucho, tanto en lo personal, y te va a ayudar mucho a cumplir tu meta, de buscar, de encontrar una nueva oportunidad, y una mejor oportunidad, o experiencia, sí, ahora viene el otro lado, el contralado, porque eso era como más personal, el mudarse en pareja, que, ¿cuáles fueron los retos más fuertes conmigo? o sea, que dijiste, o que tal vez la gente pueda pasar, cuando se muda con su pareja, que tal vez no llevan muchísimo tiempo juntos, en su lugar de origen, y deciden, mudarse, y, ¿cuáles son los retos, tú crees? pues, primero creo que fue, lo más fácil, porque veníamos dos, o sea, yo cargaba contigo, y tú cargabas conmigo, en cierta manera, pero cuando, uno le falta algo, la otra persona lo tiene, creo que es lo bueno de venirte en pareja, o de venirte en familia, porque tú tienes un apoyo, y, el hecho de apoyarnos tú y yo, también que ya llevábamos mucho tiempo juntos, llevábamos unos cinco, seis años, juntos, entonces, el venirnos para acá, ya un poquito, más maduros, y entender, que, yo, Alan, vengo a buscar una oportunidad, nueva, pero también, vengo con esta persona, o sea, echarnos la mano, entre los dos, y, nada de que, ay, no, esto es lo que yo quiero, y ahora es lo que yo quiero, porque mucha gente, cuando llega aquí, empieza a sentirse que, ah, no, pues es que ya estoy en Estados Unidos, y ya puedo hacer las cosas por mí mismo, y ya dejan de pensar en su pareja, y les empieza a ir como, pues mal, porque no se llevan como un equipo, ajá, sí, exacto, eso lo vi muchísimo en, en COVID, ¿no?, que la gente tenía que pasar tiempo, con sus parejas, en su casa, encerrados, y cuántos divorcios, o separaciones no hubo, porque no se sabían llevar bien, y es una parte, muy fuerte, de, mudarte a otro país, y descubrir, a tu pareja, como una persona nueva, como una persona diferente, como personas que están aprendiendo, entre las dos, entre las dos partes, obviamente, pero también debe haber un equilibrio, en decir, ok, sí, me estoy autodescubriendo a mí, pero aquí estás conmigo, y vamos a hacerlo juntos, y, no sé, mi parte era, al principio, como que no sabía muchísimo de relación, obviamente, porque nunca habíamos estado casados, en nuestra vida, pero fue, un poquito difícil, al principio, yo siento yo, en cuestión de pareja, o sea, porque no sabíamos, cómo comunicarnos muy bien, al principio, que fuimos aprendiendo poco a poco, y después dices, ah, sí, 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 hay mucha razón, entre equilibrar, entre decirte, baby, me siento mal, me siento así, me siento triste, estoy extrañando México, yo me quiero ir, tú te quieres ir, vámonos, y después decir, sabes que no, alguien tiene que poner los pies sobre la tierra, sí, y es, o eres tú, o soy yo, quien siempre está como, bajando, sí, sí, es cierto, ay, qué bonito, gracias, a ti, a ti, eres muy buena pareja para mí, la neta, perdón, es que aquí tengo mi acordeón, entonces está, está bien cool, ¿tú te has vuelto más vulnerable en cuanto a el explorar o estar solo conmigo en otro país? Sí, por lo mismo que estabas diciendo, que yo entendí que yo solo no puedo hacerlo, entonces tengo que depender de ti, tanto yo sé que tú vas a depender de mí, y tengo que estar todo el tiempo pensando en los dos, en ti más que nada, pero, porque también, tú estás en México, tienes tu propio idioma, tu cultura, tú te vas a tu trabajo, y estás chido en tu trabajo, te vas a jugar fútbol, hacer algo, estás chido allá, y sabes que llegas a tu casa, y todo normal, porque es prácticamente lo mismo, o sea, simplemente estás con una pareja en tu casa, pero esa pareja tiene la misma cultura que tienen todos los de afuera, en este caso no, mi cultura, mi México es mi departamentito, y cruzo esa puerta, y ya estoy en otro lado, donde no tiene nada que ver con lo que hay aquí, entonces el estar haciendo ese cambio, transición, pues sí me ha vuelto más vulnerable contigo aquí, para extrañarte en la casa, o para extrañar lo que somos y lo que tenemos, y eso. Claro, y además también, a mí me gusta muchísimo, que en pareja, mudarte en pareja, es tener a alguien que te cuida, que te protege, que si te da gripe, que si te da COVID, que si te enfermas del estómago, tienes a una persona, que te va a decir, ay baby, tengo un talito de apoyo, quieres que vaya para la farmacia por ti, y la gente, que vive sola, pues nos puede poner aquí sus experiencias, de cómo es, también porque, no sabemos nosotros, cómo es la situación para ellos. No, y es horrible, porque, así como dije, que he trabajado con gente de otros lados, he conocido gente que, pues, se viene para acá, por una oportunidad, o por escapar de la política de su país, y llegan aquí sin, no sé, este, sin nada, no tienen familia, no tienen un lugar donde, donde llegar, o sea, a veces alguien les dijo, que alguien les va a echar la mano, y dicen, no, pues quédate en, en mi garage por una semana, y a los cinco días, los botan, como, y el, y el estar buscando un trabajo, y el no tener tiempo, de poder, seguir el sistema aquí, por sobrevivir, eso se me hace muy, muy fuerte, y muy admirable de esa gente también, porque dices, wow, o sea, yo me quejo de muchas cosas aquí, de que, extraño México, y todo, y la verdad, lo que extraño es, o sea, México para mí, es un país increíble, y extraño, tantas cosas de, de ahí, que cuando tú te vienes para acá, eso es algo también que, que, que quiero hablar, que te das cuenta, de lo que tenías antes, de cómo es tu país en realidad, eso para mí fue como, o sea, estaba bien, o sea, México es un país chido, muy bonito, y todo, y llegar aquí, si es, bien difícil darte cuenta, de todas esas cosas, porque empiezas a extrañar, esas cosas que no sabías que tenías. Sí, pero también la contraparte, en mi punto de vista, es que, uno se viene, se muda a otro país, y, uno cree que cuando regreses, todo va a seguir igual, y tristemente no, o sea, las personas, los lugares, o sea, todo evoluciona, así como tú evolucionaste aquí, en, en, en donde estés, cómo cambiaste, cómo maduraste, y regresas a, a, a tu país, o al lugar de origen, donde vienes, o a tu ciudad, o no sé, y todo va a estar súper cambiado. Sí, es lo que me da miedo, de lo que todos me dicen, que cuando llegues, es algo, va a ser algo muy diferente, y, yo llevo ocho años, esperando, en poder regresar a México, y, ver que, la vida no es, ni siquiera no es, que sea mejor o peor, o sea, no hablo de la situación, sino de, de saber que allá la vida, corrió, sin mí, que ya voy a llegar a alguien muy diferente, con gente cambiada, con, todo diferente, eso es lo que me da miedo, de poder regresar, a México. Sí, y además que, igual, ellos van a ver una versión, diferente de ti, ¿no? Este, no sé, muchísima gente puede que no tenga mente abierta, y diga, ay, pero ahora trae tatuajes, ahora, habla muy así, ahora, no sé, se vista muy acá, y, a mí también me da como, como nervios, esa parte de, te mudas, cambias, evolucionas como persona, con tu pareja, con tu trabajo, con tus amigos, todo, pero, esperas que, aquel lugar se queda, se quede como, tú lo dejaste, y no va a pasar, eso también creo que es un punto muy fuerte, cuando te vas, a otro lugar, cuando te vas a recibir a otro lugar, ¿verdad? Sí, tengo miedo. Ya te está dando nostalgia, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál fue, para mí, una experiencia bonita que tuvimos? Cuando compramos el carro, me acuerdo que gastamos todos nuestros ahorros, en ese carro, porque dijimos, ok, no, ya, o sea, tenemos tantos meses, viajando en el camión, levantándonos súper temprano, o sea, en los tiempos, como decía él, no se ajustaban a, a una vida normal. Eran como 40 minutos perdidos al día, de ida, y otros 40 de vuelta. Sí. Y si querías ir a algún lado, como, hey, vamos a ir acá, que no sé qué ir, es que no tengo carro, es que no esto. Y me acuerdo esa vez, que también nos acabamos de mudar a ese departamentito, y fuimos a un supermercado, así cruzando la calle, y ya literal llevábamos, que si, no sé, nuestros últimos 30 dólares, y dijimos, ok, vamos a comprar comida para la semana, y ya tenemos el carro, tiene gasolina, bueno, pues aquí aguantamos una semana entre los dos, comiendo sándwiches o quesadillas. Sí. Y me acuerdo que nos fuimos caminando, compramos, no sé qué, y veníamos así con nuestras bolsitas los dos, y veníamos como, de una forma, tristes, como, nostálgicos, diciendo como, ¿por qué tengo que estar pasando estas cosas aquí, si no es ni siquiera mi país, en esa época? Sí. y veníamos así bien aguitados, y dijimos, bueno, ni modo, veníamos juntos, platicando, no sé qué, y de repente, no sé si te acuerdas, que, ya, o sea, nos quedaba casi dos dólares, y volteamos así hacia el piso, y había una cartera, que tenía, ajá, sí es cierto, que como un billete de cien, un billete de cien dólares, pero la cartera vacía, no tenía ID ni nada, o sea, nada, 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 solo cien dólares, ajá, y nos quedamos ahí esperando, o sea, en el, en, como en esa área, para ver si alguien venía a recogerla, o algo, y, nos sentamos ahí en la banquita, a ver si alguien regresaba, como para decir, hey, estás buscando esto, ajá, y nadie regresó, y, y preguntamos también ahí, creo que ve como dos tiendas, y dijimos, ¿cómo hay de ustedes? y nadie sabía, porque obviamente, hasta que se apareció una rosa, y un aire así, y un aire así, envolvió, son para ustedes, y bueno, tratamos de ser muy honestos, ¿verdad? Porque fuimos a las tiendas ahí, a preguntar, como, hey, miren, una cartera, no, pues no, no es mía, no, no, y dijimos, igual, y nos lo mandó, el universo, por, no sé, por nuestro trabajo duro, por toda la soledad que me hemos pasado esos meses, sí, porque literal, nos quedamos solos por unos mesecitos, solos, solos, sí, es cierto, esa ha sido una de mis experiencias que he dicho, wow, o sea, a pesar de que uno se va a otro país, siempre hay alguien, algo, una fuerza poderosa, sosteniéndote, y dándote fuerza, y ánimo, y dale que tú puedes, mucha gente pensará, o dirá, qué suerte, pero, siento que esas cosas le pasan a la gente que, desde que se levanta, está buscando y luchando, o sea, no te llegan solas, no es algo que digamos, ay, trabajamos y nos dieron 100 dólares por nuestro trabajo, o sea, era, levantaron las mañanas, sufriendo, pensando en todo lo que tenemos, lo que no tenemos, y, esas cosas suceden cuando dices, estos güeyes le están echando ganas, estos güeyes están sufriendo de verdad, ahí les va. Sí, ¿tú cómo crees que la terapia te ha ayudado en ese proceso de aceptación? Ay, pues, la soledad que uno vive aquí, por estar fuera de tu familia, de tus amigos, tu cultura, ¿verdad? Pues, si te empiezas a deprimir bien gacho, porque a pesar de que hay mucha cultura allá afuera, y todo, pues, empiezas a extrañar, a lo que estabas acostumbrado a vivir, no es tanto que tu país sea el mejor, o como esas cosas que tu país tiene o no tiene, o sea, al estar, extrañas, todo eso que a ti, con lo que estabas acostumbrado a vivir, eso. Sí, 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 totalmente. Para mí, me ha ayudado a decir, ok, aceptarme como nueva persona, aceptar que la vida y todo es un reto, y que tal vez si la oportunidad se puso ahí, era por algo más grande, porque tal vez tendríamos que venir aquí y hacer el podcast, y hace ocho años no sabíamos que íbamos a hacerlo, o ver a ayudar a un amigo o una amiga, tal vez pasar momentos malos en sus vidas, no sabemos, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer una sopa de tips, de cómo te puedes adaptar a tu nueva vida en tu nueva ciudad. Ok. Ok, número uno, investiga lugares en internet alrededor de donde estés, y ve a visitarlos y conocerlos. Sí, creo que sí, algo de lo que tú hablabas en el podcast pasado, sobre los viajes, de las cosas que te hacen en ti los viajes, las nuevas experiencias, creo que también está muy importante que cuando tú te vas a, a mudar a un lado, busca también cosas para hacer, para entretenerte a ti mismo, para divertirte, eso es muy importante, sal, 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 conoce, porque estar encerrado en tu casa tal vez vas a ahorrar dinero, pero mentalmente sí te va a llevar la chingada. Ajá. ¿Otro? Ay, Es una sopa entre tú y yo. Ay, caray. Este. Ok, otra, yo. Dale. Haz amigos. ¿Eh? Haz amigos. Sí, haz amigos. Es muy importante. Sí, porque una cosa es como si a llegar solo, llegas aquí, trabajas y ahorras dinero, pero el hecho de salir con personas, no tanto el convivir, pero también el conocer, el descubrir, el tener buenas, nuevas experiencias, porque cuando sales con amigos, pues siempre uno tiene buenas experiencias y diferentes cosas, anécdotas, eso también te va a ayudar muchísimo. Ajá. Otro. Aprende sobre culturas diferentes. Y adáptate. Sí, lo que decía hace ratito, este no es tu país, hay mucha gente que llega aquí pensando que todo va a ser como su país, y se encabronan porque no es su país, y quieren cambiar a la gente, quieren cambiar el sistema, quieren cambiar todo, no, a ver, esto no es México, esto es Estados Unidos, vas a vivir aquí, quieres sus dólares, quieres su dinero, quieres una nueva oportunidad, cállate el hocico. Ajá. Y, aférrate a tus ideales, a tus propósitos, pero siempre de la mano, porque también es un respeto, o sea, tú estás aquí, por una nueva oportunidad, ajá, y tienes que respetar al país que te está dando esa oportunidad. Claro, claro, y no, o sea, no importa si es Estados Unidos, si es China, si es Japón, donde estés, tienes que ir y respetar, y tener tus valores como persona, obviamente, pero, ese gruñido fue hoy, ya está de malas, porque necesita papachos. se me olvidó lo que te estaba diciendo. Ah, sí, con tus valores, o sea, no los pierdas como persona, obviamente, ¿no? y otro. Que, si te vas a traer algo de tu país, tráete lo más bonito, tráete cosas bonitas de tu país. Eso es una buena. No sé, si tu país es muy alegre, pues, trae esa alegría, trae esa música, trae esas cosas. O sea, creo que es lo único que deberías de tú aferrarte a que la gente conozca, pero siempre del lado del respeto, al país que te está dando la oportunidad de quedarte aquí. Exacto, exacto, sí. Otra es, aprende el idioma de ese país en cuando puedas, porque, como dices, hay mucha gente que dice, que llega aquí y, y yo he escuchado que dicen, ah, no, eh, o sea, una llamada por teléfono, ¿no? En español, y la otra persona es como, pues, no, lo español, o sea, estás en mi país, y mucha gente lo, lo hace mal, o sea, así dicen de repente como, te mudas a otro país, aprende el idioma, no sé qué, de mala manera, pero tampoco tú puedes venir aquí a reclamar algo que. Sí, hay mucha gente que se enoja de que no hablan español, y es como, a ver, güey, estás en otro país, estás en Estados Unidos, ok, no hablas español, no hablas inglés, pues, aprende, o por lo menos, por ejemplo, yo, llegaba a una tienda, y era como changuito, así como, sí, o sea, no, no entendía nada, pero yo era señalando, y, o sea, trataba de que la gente me entendiera, ¿por qué? Porque no lo voy a hacer hablar mi idioma, o sea, no es mi país, o sea, tengo que yo, echarle la mano a ellos, aunque sea de, porque yo soy el que quiero comprar eso, o sea, yo tengo que, acostumbrarme a su, a su forma de ellos, de vivir, no tienen por qué ellos vivir como nosotros, nosotros estamos en su país, sí, y nada, ser amable también, yo conozco mucha gente de muchos países que son ser amables, y es, como, mira, todos somos humanos, todos somos hermanos, todos somos, venimos de, del mismo lugar, y vamos al mismo lugar, ¿por qué no ser amable con, con una mano amiga? Sí, o incluso ayudar también. Porque aparte, pues, también vienes solo, tal vez vienes con tu familia, pero de tus cinco integrantes que viven en tu casa, no tienes a nadie más, ser nice con la gente, ser chido con la gente, porque, el día que tú lo necesites, así como, por ejemplo, nosotros vimos en Jacksonville, es la ciudad más grande de Estados Unidos, es enorme, pero es una ciudad muy pequeña, porque todo mundo se conoce con todos, o sea, tú no vas a saber el día en que tú necesites algo, y va a haber alguien que dice, güey, vente para acá, vente a jalar conmigo, vente a hacer esto, o sea, si tú eres nice, amable con la gente, en algún futuro, digamos que por egoísmo, hazlo por el hecho de que voy a buscar ayuda en el final, pero sé nice, aunque sea por eso, pero cuando eres buena persona con las demás, cuando lo necesites, ahí va a haber alguien, que por lo menos, esa persona no te va a echar la mano, pero te va a decir, yo tengo un amigo de un amigo, que le puedo preguntar, si tiene trabajo para ti, si tiene esto, y, te va a ir bien, sí, 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 exacto, da una, como decía, da una mano amiga, y también sea un amigo tú, y ya, a ver, dame un tip, un consejo, para las personas que están planeando mudarse a otro país, no importa si Estados Unidos o otro país, un consejo, como individual y como pareja, pues primero, que vean la realidad, que no va a ser, el color de rosa, y si alguien te comentó, que la vida es así acá y esto, la vida va a ser bien diferente, para ti también, o sea, tú vas a vivir una experiencia diferente, y si te vas a aventar, a otro país, aprende el idioma, porque sí es muy importante, el idioma, por lo menos para comunicarte con la, con la gente, y te puedan ayudar cuando lo necesites, respetar el sistema, respetar su cultura, respetar su idioma, y traerte lo mejor de tu país, o por lo menos, haz quedar bien a tu país, porque como decimos nosotros, nosotros cuando viajamos, somos embajadores, de nuestro país, lo que hagas, donde quiera que lo hagas, eso también a ti te va a, le va a decir a la gente, cómo es tu país, o sea, qué tipo de persona eres, y eso te va a abrir muchas puertas, también para muchas cosas, claro, y como pareja, y como pareja, si llegas aquí, con tu pareja, y te vas a aventar el pedo de, cruzar ríos, selvas, y vas a verlo de, vas a cruzar aquí, de una manera bien cabrona, acuérdate quién estuvo a tu lado, porque sí he encontrado muchas personas aquí, que conocen a una persona, y se les olvidó todo lo que vivieron en su país, se les olvidó todo lo que sufrieron, cuando no tenían carro, cuando no tenían departamento, cuando no tenían ni siquiera una cuenta de banco, o uno de los dos no tenía trabajo, eso a mí me da como mucho coraje a veces, digo, no es mi vida y todo, pero sí como dices, güey, o sea, como por qué esta persona estuvo a tu lado todo este tiempo, o sea, eso. Ok, yo te voy a dar un consejo, bueno, no a ti, a nuestro público, el de pareja primero, porque es importante, amar y ser amado, equilibren las cosas, y comuníquense, eso es lo más importante en todo momento, o sea, no importa si llevas un año, cinco años, 25 años, la comunicación siempre va a ser primordial, en las relaciones, en cómo te sientes, en descubrir mundos nuevos en tu pareja, entonces, goza en la otra persona con la que estás, entonces vayan y comuníquense y equilibren y sean, como dices tú, buenos con una persona que siempre estuvo ahí a tu lado, y si ves que ya no funciona, que ya las cosas no son iguales, pues bueno, ya eso es otra historia diferente, ¿no? Sí, porque a veces pasa que muchas personas se vienen con alguien, que tú dices, ah, chinga, yo no sé cómo esas personas están juntos, pero cuando llegan aquí, conocen a alguien, que ni siquiera es de su propio país, o a veces que ni siquiera hablan el idioma, y pum, conectan, y eso era lo que necesitaba esa persona, o sea, como te decía, cada persona viene aquí por una razón diferente, muchas personas tal vez se vienen para acá, porque pues su vida amorosa no era chida, o por lo menos, no sé cómo lo que te decía, no, eh, se me fue la palabra, o sea, convivir, equilibrar, una disculpa, vulnerabilidad, que vengan para acá, y, busquen una nueva experiencia, si esa experiencia va a ser buscar el amor, buscar un nuevo trabajo, oportunidad económica, pues que lo, que lo intenten, ok, y la mía, bueno, la de pareja, la individual es, ve y hazlo, o sea, si tienes esa oportunidad de conocer, otra cultura, otro país, idiomas diferentes, ve y hazlo, o sea, nada, si dices, ay no, es que no lo va a hacer por miedo, el miedo no te va a llevar a ningún lugar, al contrario, o sea, tienes que dar el salto, con miedo y todo, sin saber a dónde vas, sin saber, qué te espera del otro lado, pero, nunca, creo que nadie se murió por tomar un riesgo de, bueno, me retracto, muchas personas han muerto por tomar riesgos, bueno, pero depende de qué tipo de riesgo, desaventarte de un edificio, no es un, no lo hagan, eso es un riesgo que sí te puede matar, bueno, vayan y, 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 vivan y sean felices, y, ya, es todo, es todo por hoy, mi episodio número 5, pues, la verdad, es un tema bien, bien, bien extenso, siento que nos faltaron un millón de cosas, que estaría bien retomarlo después, y, si ustedes nos pueden ayudar como, con preguntas de que, qué les gustaría saber sobre este país, sobre cosas que a lo mejor nos faltaron, nosotros platicar, pero, pues, si ustedes están pensando en hacer esa transición, ese cambio, están buscando una oportunidad, incluso a lo mejor en otro país, pero otro estado, pues, anímense, anímense, o sea, si tú tienes la oportunidad, pues, anímate, eso sí, échale muchas ganas, porque la vida no, no es difícil, si vamos a buscar una oportunidad, también nosotros que tenemos que poner de nuestra parte, eh, apóyense, de la gente con la que van, con la gente que encuentren aquí, y cualquier cosa que ustedes sientan o nos quieran decir, pues, escríbanos, nos vamos a dejar aquí abajo, el Instagram, vayan a vernos a YouTube, si están en Spotify, vayan a nuestro Instagram, y escríbanos, pregúntenos, quéjense de cualquier cosa, y nosotros vamos a quejar con ustedes, vamos a apoyarlos, no somos perfectos, no somos expertos, no somos, eh, profesionales, pero, en cierta parte, también nosotros, necesitamos, sacar cosas que nosotros, queremos sacar y tenemos, y, así como, queremos que ustedes se sientan, apoyados por nosotros, también, buscamos un, un apoyo, y, pues, gracias por quedarse hasta aquí, es el quinto episodio, solamente el quinto, pero, hemos recibido muchas buenas, respuestas, ánimos, gracias a, a todos, y, algo que quieres recomendar, no, no, me sentí como la niña, porque, me agarró, así de curva, tú, recomienda algo, en realidad, no tengo nada que recomendar, pero, hablando del tema, de aprender inglés, yo aprendí inglés, viendo películas, porque ya llegué aquí, y era una necesidad, anímense, a ver películas, aunque estén, estén en su país, para, si quieren aprender un idioma, vean películas, en inglés, con subtítulos, en inglés, o dependiendo del, idioma que ustedes quieran hablar, y eso les va a ayudar un montón, a, y las canciones también, eso me ayudó, ajá, las canciones, y también hasta los videojuegos, eso ayuda gente que aprende inglés, con videojuegos, y bueno, échenle ganitas, gracias por quedarse aquí, denle like, compártanlo, si sienten que alguien, le va a llegar este, al corazón este episodio, y bueno, gracias por quedarse con nosotros, nos vemos, hasta el próximo episodio, gracias Dreamers. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.